Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en un lugar muy especial, en el centro de Salinas. Vamos a tener un gran evento donde tendremos muchos cantantes emprendedores y tenemos una gran autora y cantante de esas canciones que van a ser representadas hoy por cantantes emprendedores y vamos a estar promocionando y mirando los grandes libros de Marta. Ahí estaremos y le estaremos mostrando muchísimo más sobre esto. ¿A quién más tenemos por acá? ¡Un aplauso! ¡Que se escuche este ánimo! ¡Bravo! ¿A quién tenemos el día de hoy? Mi nombre es Aquiles Borges, vengo acompañado por mi esposa de la segunda. ¿Aquiles de qué ciudad nos acompaña y su hermosa esposa? Vengo de la bella ciudad de Ciza y soy nuevo residente de Ciza y de aquí en el área de la Bahía, Aquiles Borges. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu presenta como autor, escritor, poeta y todo un artista. ¡Mucho! 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 Francisco Javier Estrada y mi esposa... ¡Aida Estrada! Francisco Estrada, Javier Estrada y viene acompañado de su bella esposa. Platíquenos, ¿desde dónde nos acompaña? De aquí de Salinas a unas cuadras. ¡Ay! Así es que es vecino de aquí, vecino del edificio. Oye, por ahí me dijo un pajarito, Francisco, que vas a tener una participación muy especial. Déjale saber a nuestra gente cuál va a ser esa participación. Sí, tuve el privilegio de repasar y analizar las biografías de los candidatos de hoy y asimismo tengo el privilegio de presentar al candidato triunfador, pero todos son triunfadores, ¿verdad? Oye, una labor realmente difícil porque entiendo que todos y cada uno de los participantes tienen su talento, tienen ahora sí que una trayectoria impecable, así es que una difícil labor, pero confiamos en que hicieron un excelente trabajo. Así es. Cuando hablamos de una labor difícil, así fue. Y la razón por ello es que son personas tan impresionantes. Todos, todos. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy tengo a alguien muy especial que es una persona muy conocida, que también viene muy cercano a mí. Y estamos en un gran evento donde estamos con gente muy avispada, como decimos en Colombia, con gente emprendedora. Y tenemos aquí a Miguel Pelayo. Miguel, ¿cómo estás? Claro, de acá tal. Un placer saludarte. Pues muy contento y agradecido con los organizadores del Libro de Oro 2022 que nos hayan invitado y que me hayan invitado como maestro de ceremonias en este evento, que realmente es una elegancia aquí en Salinas, porque hay eventos, yo digo, de bandas y norteños y todo, pero que haya un evento así donde se expongan los poetas, los escritores, los artistas, me parece muy buena idea y muy contento. Claro que sí, es algo muy motivador para muchísima gente que son emprendedores, como cantautores, como escritores de libros, muchísimas cosas. Y eso es un apoyo para ellos y gracias por apoyarnos en este evento, Miguel. No, al contrario, yo estoy siempre al servicio de la comunidad. Gente me conoce por deportes, gente me conoce por los Facebook Live, en la radio, pero realmente cuando Marta se comunicó conmigo y me habló de este evento cultural, la verdad no dudé en decirle que no y aquí estoy. Muy agradecido, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Pelayo. Te voy a tener más rato aquí y gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos a tener muchísimos más personajes para que nos acompañes. Hola, muy buenas noches o tardes. Perdón, a mí ya apenas me está amaneciendo o anocheciendo, pero aquí la que nos va a despertar con su grandiosa voz es Annabelle Barajas. ¿Cómo estás, Annabelle? Muy bien y muy emocionada y entusiasta por cantar. Annabelle, qué gusto tenerte en este gran evento que tenemos hoy. Sabemos que son muy emprendedores. Tú eres cantautora también y esta noche, este día, vas a estar representando una canción muy especial de esta mujer que está detrás de nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en esta alfombra roja que hoy nos estás apoyando? Bueno, pues para mí es un honor estar aquí. Me siento bendecida y muy agradecida por la invitación de todos. y le vamos a echar todas las ganas del mundo a representar el talento que hay aquí en el área de la bahía. Marta, perdón, Annabelle, nos puedes dar un gritico así mexicano, ¿cierto? Un gritito así como ¡Arriba México! ¿Cómo te sientes honrada por Marta Chávez que te dio esta canción que se llama Aroma de Mujer? Pues imagínate, me siento feliz, estoy anoradada, como dicen, que me haya tomado en cuenta para interpretar una de sus canciones que, por cierto, es una canción muy hermosa, Aroma de Mujer, tiene una bella letra y vamos a mostrarle al público que talento hay, bastante talento. Bueno, muchísimas gracias. Ah, no, por acompañarnos en este evento y vamos a tener muchísimas más cosas para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias hermosas. Gracias. Bueno, seguimos en este evento y estamos con alguien muy especial que es Marta Rodríguez. Marta, María Rodríguez, ¿cómo estás María? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este evento que tenemos, que sabemos que es algo muy especial para usted y para muchísimos más artistas y emprendedores que estamos en el mundo de lo artista, de escritura, de cantantes. Cuéntanos que tienes un libro que se llama Libro de Oro y la vida es un maravilloso viaje tomado desde la mano de Dios. Cuéntanos así rápidamente de ese libro tan especial que tienes. Ok, estos dos libros son algo muy especial, son la continuación de tres que tuve en coautoría, estos ya son míos en su totalidad y me siento muy feliz, muy honrada, muy contenta de estar en este súper, súper evento. Muchísimas felicidades, por aquí también tenemos a mi amiga Elisa. Hola, hola, muy buenas tardes. María, una pregunta para usted, ¿cómo se siente después de escribir esos libros tan allegadores y más cuando dicen de la mano de Dios que nunca nos soltamos? Sí, es algo muy importante porque es reconocer que si no tenemos a Dios en nuestra vida, pues no somos nada. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por compartir sus libros. Gracias y bueno, aquí como he dicho todo el día vamos a tener a esta mujer y a muchísimos más para que nos sigan acompañando, por favor. Y no se pierdan para que lean este libro tan espectacular, Libro de Oro y este otro que siempre estamos andando a la mano de Dios, con la mano de Dios. Última pregunta, ¿en dónde se pueden conseguir sus libros? A todos nuestros libros los pueden conseguir en Amazon y ahorita, la fortuna es que ahorita traemos muchos para la venta. Así es de que no se pierdan y vengan a comprar sus libros. Gracias María, gracias. Gracias, gracias. Hola, muy buenas tardes. Aquí tenemos a la señora... Esperanza Ortiz. Esperanza Ortiz. Díganos, platíquenos un poquito de su libro Escalando en la Crisis. Escalando en la Crisis es un libro espectacular porque estamos hablando en la actualidad de cómo está la crisis. Todo lo que vivimos los ciudadanos y realmente es espectacular porque de ello vamos a aprender cómo superar o cómo muchas personas hemos superado esta crisis. ¿Y qué otro libro nos tiene por ahí? Somos la avalancha 3. Este libro nos habla de historias de muchas personas que han vivido cosas realmente... ¿Cómo les puedo decir? Es vida personal de cada una de las personas que ha pasado por momentos de enfermedades, de crisis igual, económicas. Realmente tiene mucho también que hablar este libro. Este libro habla de vidas personales. Ok. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Estos libros los consiguen en Amazon. Están a la venta. Y como les dijeron hace un momento también, aquí los tenemos por quien guste pasar. De veras, no se van a arrepentir. Son libros que les van a dejar experiencias gratas porque, como les digo, cada uno trae cosas inolvidables. Van a vivir, se van a adentrar en cada una de las historias que contiene cada uno de estos libros. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Golden Book y es un honor tenerla aquí. Al contrario, yo me siento con mucho honor, muy orgullosa de estar en este evento y de participar. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. Tenemos aquí a la cantautora que se llama Marta Chávez. Es una gran artista y compositora. Vamos a recibirla. Por aquí, por aquí. Uy, qué guapa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, en este bellísimo programa de la señora Marta Raheli, que nos invitó a su gran presentación de su libro, el Golden Book, de 2022. Bueno, Marta, Marta, cuéntanos de este gran evento que tenemos hoy aquí. Mira esta espectacular mujer aquí y aquí presente. Cuéntanos de la motivación de tus canciones, de todo lo que está pasando hoy aquí. Cuéntanos un poquito, un detalle de todo eso. Pues muy pronto va a salir mi disco, donde la canción nueva que la vamos a cantar aquí es La Gringa, titulada La Gringa. Y también tenemos un lindo tema que se llama Tequila, que también lo vamos a cantar aquí. Vamos a tener, pues, mucha variedad y obviamente nos vamos a estar presentando también en El Toro, este 27 de junio. Vamos a estarnos presentando ahí con Inel Conde, ahí le vamos a abrir a ella. Y luego también vamos a estar en La Ceiba de San José. También nos vamos a estar presentando este 24 de junio. Qué bueno, Marta. Una agenda bastante ocupada. Exacto. Qué bueno, sabemos que tenemos muchísimas preguntas para ti y que nos vas a estar acompañando este día de hoy. Y también vamos a estar contigo para que ahora, por favor, nos des tus redes sociales para que te sigan y te puedan apoyar. Y todas esas personas que nos puedan apoyar contigo también. Y gracias, Marta. Es interesante porque tú dijiste algo, ¿de una canción apodada La Gringa o algo así? Es apodada porque no es que te llamas así. Pues tiene una historia, tiene una historia, La Gringa es muy largo de contar, pero es por el bullying, ¿eh? Por el bullying en México me pusieron La Gringa. Entonces me dediqué a hacer una canción, especialmente a mi RP si me está viendo, ella, por culpa de ella yo hice esta canción. Porque a ella la encerraban en el cuartito, ella la encierra en el cuartito dos horas cada vez que viene a Estados Unidos. Entonces ella se molesta muchísimo. Y dice, ah, los gringos me encierran en el cuartito. Entonces tiene una historia chistosa, pero luego se las platico con detalle. Y por eso yo puse esa canción, la compuse un día que estaba media enferma, me puse a componer esa canción y la van a escuchar hoy. Tienes muchos invitados aquí que van a cantar canciones tuyas. Dinos una de ellas. Sí, tenemos en mi disco que salió anteriormente, este disco que estamos promoviendo, Tu Martirio, de Marta Chávez. Va a estar un gran cantante que se llama Héctor Vargas. Va a estar interpretando una de mis canciones, una de mis temas de ese disco, Tonto Corazón. Y también tenemos un tema que se llama Aroma de Mujer, que va a estar esta Anabel Barajas. Va a estar ella interpretando un tema mío. Y pues emocionada, muy contenta, feliz de estar aquí y de que estos grandes cantantes estén aquí interpretando uno de mis temas. Bueno, con esto creo que vamos a terminar para seguir entrevistando a los demás y van a conocer a los que van a participar en sus canciones. No, por favor, Marta, dinos tus redes sociales porque muchísima gente te quiere ver, te quiere escuchar. Ah, sí, pues me pueden encontrar, búsquenme Marta Chávez, Tu Martirio y me pueden encontrar ahí, están en todas mis entrevistas en México. Ahí pueden encontrar todas mis actividades en YouTube, pueden encontrarme ahí y también pueden encontrarme en Instagram y pueden encontrarme como Marta Chávez en Facebook. Marta, ¿nos puedes dar un gritico mexicano? ¡Ay, por favor! No, 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 ahorita no. Ella es la que sabe gritar muy bien. ¡Ajúa! Nada más te puedo decir eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y seguimos aquí y nos encontramos también con alguien muy especial en este evento que es el Libro de Oro. Y tenemos a este hombre que ahora mi amiga lo mencionó, a Héctor Vargas. ¿Cómo estás, Héctor? Muy contento, gracias de estar aquí con ustedes. Bueno, qué gusto otra vez tenerte acá. Sabemos que te hemos seguido por muchísimos lados. ¿Cómo te sientes por la invitación que tuviste hoy y tener una gran representación con esta hermosa mujer que tienes atrás de ti? No, pues me siento muy honrado de estar aquí y me siento muy agradecido por la confianza que me brindó Marta Chávez al prestarme su canción de Tonto Corazón. Y pues me siento muy contento. Tonto Corazón se llama la canción. Vamos a, nos puedes cantar al rato un poquito. Tonto aquí, muñeca, llamada Lisa. Ella tiene muchísimas preguntas para ti también. Bueno, aparte de que te sientes honrado, ¿tú te identificas con esa canción? La verdad que sí, sin querer queriendo, fue un tema que sí me llegó porque la verdad tiene una historia muy particular a lo que he vivido un poco. Sí, sí tiene algo que ver, sí tiene algo para que yo pueda expresarlo. La va a cantar con todo el corazón. Eso sí. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Me pueden seguir en Facebook como Héctor Vargas y en Instagram como Héctor Vargas también. Ya sabes, muchachos, muchachas, lo siguen. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial y bueno, te vamos a estar pendientes de ti y de esa hermosa canción que vas a cantar para que ustedes también estén pendientes. Muchas gracias. Ahora vamos a tener otra invitada. Claro que sí. Y aquí seguimos, Héctor, gracias por acompañarnos y bien puedas. Seguimos con otra invitada, con el libro de oro que seguimos aquí. Muy buenas, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy amables. Qué bueno. Sabemos que este día es un evento que es de muchísimas cosas y tenemos un libro muy especial. Cuéntanos el nombre del libro y el libro un poquito. Ajá, sí. El día de hoy vengo a presentar a ustedes mi libro, Trasherencia de Lucha. A ver, vamos a mostrarlo un poquito, por favor. Poesía, una manera de enseñanza intensa y profunda para que llegue al fondo del corazón donde fue criada. Tenue y ligera para que su aprecio sea alcanzado. Exacto. Y dígame, ¿usted en qué se inspira, Josefina García? ¿En qué se inspira usted para hacer la poesía? En el amor a la vida y porque hay necesidad de palabra. Exacto. Sí, lastimosamente hemos perdido muchísimas cosas como espirituales y en leer libros, pero sabemos que este es un libro muy especial para que sea recomendado, para que te puedan buscar o dónde lo pueden encontrar los libros. Ajá. En la Fuente Market en King City, California. ¿En sus redes sociales? En Google. Ok, ya está en Google para que también lo puedan encontrar y puedan leer ese espectacular libro. Y bueno, gracias por estar acompañándonos esta tarde y bueno, muchísima suerte con su libro. Que esté muy bien. Bueno, aquí seguimos con ustedes. Buenas tardes, estamos aquí en Salinas, en el Golden Book. Tenemos un invitado muy especial que se llama... Christopher Carrasco, a sus órdenes. Él va a estar cantando una de las canciones... Una composición que se llama Me faltó tiempo. Una cancioncita por ahí que esperemos que resulte y que le gusta a la gente. Claudia, ¿tienes preguntas para él? No, para Christopher tengo muchísimas. Christopher, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte hoy acá. Muy bien, gracias a Dios. El gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, sabemos que vas a interpretar una canción muy especial de esta mujer hermosa que está aquí detrás de nosotros. Cuéntanos un poquito de esa canción. ¿Sabes el nombre? ¿Cómo te sientes a interpretar esta canción? Sabemos que has interpretado muchísimas, pero esto es un honor para ti, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es un honor muy grande. Solo que la canción que voy a cantar hoy va a ser una composición mía, no sería de ella. Oh, perdón. Ah, yo pensé que era de ella. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Esta canción va a ser algo vivido por ti? ¿Alguna experiencia? Vividísimo, diría. ¿Quién fue tu inspiración? Mejor nos la hagamos famosa. ¿O la hacemos famosa? No, no hay que decir nombre, pero nomás voy a decir la ex, esa. Ay, no. ¿Cuál de tantas? La más reciente. Muchachonas, están en lista de espera. Sí. Christopher, gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Sabemos que has sobresalido en muchísimas cosas y siempre te vamos a desear lo mejor y que te vayas súper bien. Y vamos para adelante. Agradecidísimo con todo aquí el equipo, con todos ustedes, por abrirme las puertas, por recibirme. Y estamos aquí al millón, que esto apenas comienza. Bueno, vamos a pedirle las redes sociales. ¿O tiene más preguntas para este mono? Hermoso, hombre. Demasiado, ¿eh? Canta muy lindo, muchachonas, por si quieren seguirlo en las redes sociales. En mi Instagram me pueden encontrar como Chris.510, C-H-R-I-S, .510. Y en Facebook me pueden encontrar como Christopher Carrasco, C-H-P-H, y así me era. Vamos. Bueno. Muchas gracias. Agradecidas de este hombre y sus canciones para que lo apoyen, por favor. Gracias, Christopher. Gracias a ustedes. Agradecido, agradecido. Muchísimas gracias. Gracias. A usted. Tenemos a... Y bueno, vamos a seguir aquí con muchísimas... Con muchísimas más entrevistas y vamos a entrevistar a alguien muy especial, que es la que promovió este evento, que es la iniciadora de este evento, que está promoviendo a muchos emprendedores, muchos cantautores. Y bueno, vamos a apoyarla a ella y vamos a llamarla. Sí, ella es Marta Rajayli. Ella es escritora, cantautora y la vamos a pasar aquí. Ella es la promotora de este gran evento, Golden Book. Te escogimos, te agarramos así como de imprevisto. Me agarraron de imprevisto, sí, 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 porque estaba muy ocupada todo el día, todo el día, toda la noche. Sí, Marta, gracias por este evento, por esta invitación. Sabemos que es un evento muy especial para ti. Cuéntanos sobre eso, por favor. Este evento es muy especial para mí, especialmente en este lugar, porque en este lugar tenemos el Museo de John Steinbeck, uno de los escritores más conocidos en la historia de nuestra comunidad, en el Condado de Monterrey. Y estoy muy contenta, nuestro líder de todos los escritores. Y aquí es el museo de él, lo tenemos acá atrás, todos sus libros. Y estoy muy contenta que ustedes estén aquí tomándonos esta revista a todos los escritores. Muchas gracias. Bueno, Marta, cuéntanos un poquito de esto, de tus experiencias, de este evento. ¿Qué es lo especial para ti? Porque sabemos que eres cantante, eres escritora. A ver, cuéntanos un poquito. Yo no me canto en la ducha. Yo no me canto en la ducha. Yo no me canto en la ducha. Pero sí compongo canciones, poeta, y lo mío es escribir historias de amor. Historias de amor, historia de niños. Y tengo cuentos para niños, tengo un libro de geometría que viene empujando fuerte matemáticas para los niños de kinder, aparte para que aprendan a comer verduras también, desde chiquitos, ¿verdad? Marta, cuéntanos así. ¿Y de los libros que tienes escrito, que ha sido un motivante para ti? Bueno, mi motivo de escribir era desde niña que yo oía de las cosas dramáticas o drásticas. No me gusta el drama. Entonces, yo quería componer todo en algo más bonito. Entonces, cualquier tragedia o cualquier cosa, yo después la convertía en algo con amor. Porque yo digo que la vida sin amor, es mi frase célebre, la vida sin amor no es vida. Bueno. Eso es muy cierto. Bueno, Martita, muchísimas gracias por invitarnos a participar también aquí en tu evento. Y muchas gracias por hacer esto para que la gente vea que todavía se puede leer y aprender de la escritura. Sí, claro. Y tenemos a Marta Chávez, a la que yo invité con mucho gusto porque es una mujer que es muy emprendedora y es un ejemplo a seguir para nuestra comunidad. Queremos hacer impacto en nuestra comunidad y sacar a niños de la calle y que no ande gente haciendo crímenes, cometiendo crímenes en la calle. Y estamos aquí como un ejemplo vivo a seguir de que todo se puede y podemos hacer cosas maravillosas. Bueno, muchas gracias y que les repaso. No, Marta, anos tus redes sociales, por favor. Facebook, Marta Vajali, Instagram, Marta Vajali. Y eso es todo. No soy muy fanática de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Golden Book, el libro de oro en Salinas y tenemos como invitado a Octavio Valencia. Él es un escritor que nos acompaña. Díganos poquito de su libro. Cuéntenos en qué se inspira. ¿Cómo no? ¿En qué me inspiro? Pues yo creo que en la vida, ¿no? Mi libro se llama La Poesía es para mí. Es una sensibilidad que he tenido desde niño y que gracias a Dios, pues algún día finalmente me decidí a llevarla, a ejercerla, a explorarla. Y pues estoy muy contento porque fue algo muy gratificante para mí. Y ahora pues he encontrado algunos espacios donde puedo declamar lo que siento, lo que pienso. Y pues lo he disfrutado bastante. Entonces, gracias por abrir este espacio. Estoy contento de estar aquí. Y este segundo libro lo escribimos entre cinco amigos que formamos un grupito que se llama Taller Poético del Valle. Los dos están disponibles en Amazon y básicamente entre los cinco participamos para, según nosotros, resolver o por lo menos opinar sobre cuestiones de la vida, cuestiones filosóficas, del amor, de la vida, de los hijos, de la política, de todo. Ya ve que dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. Creo que se juntó todo y bueno, son nuestras ideas, es nuestro sentir. Claudia, ¿tienes preguntas? Claro que sí. Es un orgullo estar con usted hoy aquí en este evento. Bueno, de las experiencias de lo que has escrito, ¿tienes experiencias aquí de usted mismo acá escritas? Yo creo que todo lo que escribimos refleja una parte profunda de uno mismo, a veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta. También tengo experiencias de vida, de todas las historias de amor siempre son, pues de alguna manera conectadas a experiencias vividas, ¿no? Y pues yo creo que si somos escritores, por ahí empezamos generalmente escribiéndole al amor y a la vida. Entonces yo creo que todo está relacionado. Exacto. A veces es muy bueno leer ese tipo de libros porque estamos, en este mundo ahorita estamos fuera de estar leyendo porque estamos enfocados en muchísimas cosas. Pero de verdad, ¿nos puedes mostrar otra vez el libro? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde los pueden comprar los libros? Claro, esos libros están disponibles en Amazon, pero si quieren conocer un poco de mi poesía y mi declamación, tengo una página en Facebook que se llama Poetas Normales, a modo un poco de jueguito, ¿no? Porque no hay poeta que sea normal. Pero bueno, ahí encontrarán mis declamaciones y mi poesía si quieren conocer algo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Y bueno, vamos a seguir con eso y por favor, no dejen de leer estos poemas que son historias de la vida real, también que nos pasa muchísimas veces y gracias por acompañarnos hoy acá. Un placer. Igualmente. Bueno, vamos a seguir aquí con más, con muchos escritores, que es lo que nos hace falta ahora leer, Lisa. Sí, es lo que nos hace falta leer, estar motivados, porque a veces leemos y eso nos motiva. Y yo creo que hoy es un día de esos. Sí, cada vez que leemos algo, algo agarramos de ese libro que nos proyecta y nos conecta con nuestro sentir o con lo que hemos vivido. Tenemos a otro invitado. Pase, por favor. Sí. Yo gusto. Sí. Mi nombre es Justo Valencia y también soy escritor. Tengo dos libros de mi autoría, uno es Trozos de mi vida en palabras, el otro es Letras que sacuden el alma. Y también participé junto con Octavio en el mismo grupo de taller poético en un libro, tercer libros sería. Y mi intención es hacer reflexiones para que la juventud tome la vida un poco más intensa, no tan a la ligera, que piense un poquito más. Exacto. Sabemos que ahorita, como decía ahora, nos hemos aislado muchísimo de la lectura, de lo espiritual y sabemos que todos estos libros tienen experiencias, tienen consejos bonitos, cosas vividas de la vida. Exacto. Entonces, es un libro que lo podemos recomendar, es un libro que muchísimas veces necesitamos leer, pero es que nos da pereza leer. La pereza, pero esto es bueno, este tipo de eventos es bueno porque se rescata la poesía que está un poco olvidada, por lo general llama mucho la atención la música que en ocasiones también es poesía y la poesía en sí se deja a un lado. Y es muy buena la poesía porque sirve de terapia y porque ayuda a reflexionar, que es la base de la poesía, reflexionar sobre diferentes temas. Y así también se ayuda a conquistar muchachonas y muchachones, ¿cómo no? Sí, claro que sí, para los que están jóvenes. A rejuvenecer el corazón, a rejuvenecer el espíritu, que es lo que hemos perdido lastimosamente. ¿En dónde los pueden conseguir estos libros? Se encuentran en Amazon, están disponibles al público y lo pueden conseguir en cualquier país o en cualquier estado de la República. Muy bien, ¿tienes algunas redes especiales que te puedan encontrar? Sí, estoy en Facebook y aparte tengo una página en YouTube que se llama Reflexiones 50. Bueno, para que estén pendientes de ahí, por favor, dediquémonos a leer un ratico así en la vida, en el día a día. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es algo motivante? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, Lisa? No, no, ya es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos aquí en el Golden Book, en el Libro de Oro, aquí en Salinas. Y esperamos verlo para el próximo año, primeramente, Dios todo salga muy bien. ¿Cuál año? Vamos a estar ahí pendientes para que no se pierdan este espectacular libro. Aquí en el Golden Book con Aurora Barroso. Ella es una gran escritora. Díganos, ¿cómo se siente estar aquí? Me siento verdaderamente muy emocionada. Para mí ha sido un honor la invitación que me han hecho para el Golden Book. Y aquí estamos presentando mi libro, Venas de Tinta. Y la verdad que es una emoción bastante grande que lo hacen sentir a uno. Bueno, ¿en qué se inspiró usted en escribir? Aparte que se llena de tinta con sus dedos, la pluma. ¿Qué es lo que más le inspiró para hacer ese libro? Bueno, precisamente el nombre, Venas de Tinta, porque para un escritor es como llevar tinta en las venas para escribir. Y siempre lo que hago es poner un título y del título yo parto para seguir escribiendo. Esa es mi inspiración, un título, cualquiera que sea. Díganos, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes sociales y cómo podemos adquirir su libro? Mi libro está en Barça y Noble, Amazon, Facebook, Aurora Barosio. Y también tengo un anuncio en Facebook por Aurora Barosio. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que gente ya se ponga a leer en vez de estar en el teléfono, que ahora esto es lo que nos roba el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Agregar una cosita más, el libro está en dos idiomas, inglés y español. ¡Guau, qué interesante! Así es de que no hay pretexto para que adquieran su libro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Tenemos un invitado. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcial Valencia. Marcial Valencia. Platícanos un poquito de tus libros y qué es lo que vas a hacer aquí en el Golden Book. Bueno, mira, yo escribo y bueno, hoy tengo una participación, me gusta, soy declamador también. Y bueno, Martita, que es quien está organizando este evento hoy, me pidió que declame uno de sus poemas. Así que armé un video con fotografías de ella que voy a presentar y voy a declamar uno de los míos. Bueno, yo soy de Michoacán, de Apaxingán y hay un poema que le escribí a mi ciudad y hoy se los voy a compartir a todos. Y bueno, ya con Martita hemos trabajado antes en otros eventos. Yo también soy presidente de una fundación, por medio de la cual ayudamos a la gente discapacitada y a la gente de la tercera edad en México. Les llevamos sillas de ruedas, caminadoras, muletas y Martita me ha ayudado en algunos eventos, hemos compartido para que ser juntos. Y yo estoy también siendo parte del equipo de organización este año con ella. Pero díganos el nombre, porque hay dos Martas organizadoras de este evento, que es Marta Chávez y Marta Rajayli. ¿Cuál de las dos? Bueno, estamos trabajando en conjunto con las dos, porque las estoy apoyando en parte de logística y todo. Y entonces tenemos un chat juntos. Pero bueno, con quien nos hemos apoyado mucho de la mano por mucho tiempo es con Marta Rajayli, organizadora de este evento. Ya que ella ha estado conmigo en mis eventos que también hago para apoyar a la gente con discapacidad. Y por ahí el próximo mes vamos a, en julio tenemos planeado por ahí hacer el musitón, que es un evento donde se hace muy similar, pero van cantantes y hacemos algo como tipo teletón y hacemos fondo de recaudación para esta hermosa causa también. Así que por ahí pronto vamos a tener noticias de ello. Platíqueme un poquito de sus libros. ¿Cuál es el título de uno de sus libros? Ok, yo tengo un proyecto que se llama Poesía con Olor a Michoacán y justamente este poema que voy a declamar hoy de Apaxingán es la portada de este libro, por eso lo quiero compartir hoy. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos y pues le deseo lo mejor allá arriba, que no se nos ponga nervioso como nosotras, que nos ponemos como la carnecita, nerviosos. Por ahí vamos a compartir, cuando algo te apasiona, cuando la escritura te apasiona, cuando la poesía te apasiona, transmitirla es algo bien hermoso y ya, lo vamos a disfrutar hoy. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, gracias por acompañarnos. Poesía con Olor a Michoacán Poesía con Olor a Michoacán Con mucho gusto, ahorrando aquí la cantadora Marta Chávez Cuando pienses en ti y te sientas morir, búscame, búscame, búscame en mi aroma de mujer, que solo yo imprené. En tus sueños, cuando pasen los días, cuando ya no me veas, entonces sufrirás, cuando yo me veas ahí, lo lamentarás por ti, entonces sabrás que ya no te amo. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes, buenas tardes, es un placer compartir, contactar aquí está hoy y gracias a los invitados de los que han venido a apoyar este evento. Buenísimas gracias. Y bueno, esta noche o esta tarde voy a reclamar un poema mío y más tarde vamos a estar ahí y vamos a presentar uno que es de Marte, que es uno que queremos para ella, para que cierre esta noche, para donde esta tarde. Así que, bueno, no voy a estar en el micrófono, pero no lo voy a necesitar porque estamos en un lugar pequeño y voy a reclamar una poesía de mi autoría que escribí para la ciudad de Brasil, que se llama Apaxignal Muchachán. Apaxignal Muchachán. Y en el ambiente acogedores cantentes por el calor de su gente muestra viva de encantos viejos y latentes, el desplegue inevitable de la zona levanta al horizonte al sol que con gran honra calienta las tierras en temor. un encanto de noblese inquebrantada por la mancha del miedo de la deshonrar las alturas reales de valle que me acocionó el seno de mi madre la que me impulsó este orgullo de la que llevo yo el coraje a pacingar mi garganta llena de fúbilo gris a sus nombres y mi corazón orgulloso en sus raíces honrará por siempre digno de sus nombres eso eres y el testigo indigno nido de la tinta que la vida la libertad mexicana siempre se enferma del honor que han recibido a ser parte de esta tierra donde la sangre y vida misma derramada en libertad donde el amor, orgullo y lucha se le llama pacingar gracias 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 muy bien ahora vamos a pedir que pase a este escenario Marta Marta Chávez porque ahora también aplasta su participación Marta Chávez Marta Chávez es compositora, poeta, actriz ha recibido premios internacionales el premio nacional de la mujer el micrófono de oro entre otros premios también muy pronto va a salir su tercer disco de Marta Chávez y si por ahí te decía las mamarinas que ella ya había estado todo listo para irse a Miami iba a tener su participación allá en la calle 8 y bueno las plenencias del clima se canceló y bueno ya vemos que se canceló porque la tenemos aquí a Marta Chávez le damos un fuerte aplauso parece que está por ahí todavía este poniéndose el vestido más apretadito y vamos a darle tiempo pero bueno yo yo la verdad es que no sé si este sea el primer evento de su género o por lo menos yo había asistido sé que ha habido algunos eventos culturales pero qué bueno que esto se comente y que no sea la última vez ¿verdad? sé que a la gente lo que más le gusta es el circo, baroma y teatro y a ver si lo que le hace a la gente eso viene pero qué bueno me da gusto que este lugar pequeño pero está lleno y ojalá que a Lugia podamos hacer un evento de estos y podamos llevar gente al teatro Fox o a otros lugares donde la verdad con publicidad aquí hay muchos comunicadores Claudio Garano Luigi también este se levanta un hombre pero no hay mucha gente aquí y las redes sociales son muy muy buenas entonces sé que si nos subimos y agarramos este una fecha sé que esto se puede hacer en grande que podemos dar cultura a la gente no nomás le podemos dar cienito ¿verdad? sé que vamos a esperar a este Marta y yo me comprometo yo me comprometo también en la radio Radio La Buena que tengo por ahí veinte años trabajando me comprometo que esto se haga más grande y se y se promoción porque la verdad si hace falta estos eventos aquí en el área de Salinas ¿verdad? ahí me da tristeza a veces cuando viene el circo un calentillo y se pone lleno y cuando hay eventos así de esta índole pues ahí contadito la gente ¿verdad? entonces es es lo que le demos a nuestros hijos a nuestra ciudad es lo que le demos y depende de nosotros que nosotros seamos los pioneros así que yo también creo que darle las gracias y que le demos un fuerte abrazo un fuerte aplauso a los organizadores de este evento así que vamos a vamos a darle gracias a los encabezados sé que hay mucha gente detrás de esto ¿no? pero sería imposible inoblar a todos pero si ellos tomaron la iniciativa y este ok bueno vamos a pedir la participación a través de este el buen amigo Valencia para que nos interprete otro otro poema mientras se prepara Marta Chávez así que joven en el cejado ilustrado otra vez aparte de de todo este cama por aquí compartido hay algunos declaradores que me gusta mucho como como la hace de atrás así que vamos a a ver si les gusta quiero hacer lo que nos dio algunos de el recuerdo de historia de la brucesa la multitud la multitud embarabecida y fiera gritando por la indómita pantera enronquecida aullada muerda muestra perdón perezca el miserable grave tranquilo incomodible y fuerte despreciando los peligros de la muerte con el alma del cieco al templado acero ante la turba leña de su muerte de brazos de cruzador prisionero no imploraba el perdón de sus tiranos en su traje en su frente y en sus manos ostentaba señales de pelea y miraba infaciente a sus hermanos que perecen en nada de la idea es cierto que más luchó valiente combatió con de nuevo frente a frente pero le tocó perder en la partida porque el que sabe luchar nobre y valiente sabe hacer poco aprecio de la vida de rodillas le quitaba amenazante una mujer atroz y repugnante morirá como mueren los traidores el jefe de la tropa fiel exclama y dando lindas vueltas a sus raidores muera muere el traidor el pueblo brama fusilante al instante clamorea los impacientes colocarle hierro es un lobo es un lobo otro tremendo larido del pueblo gritaba muera muere el ladrón muere el bandido a lo lejos sonaban los cañones con el hímico total los escuadrones ocupaban las calles y las plazas y el niño contestó con un joyoso sin comprender insultos ni amenazas sin penetrarle al pueblo la crevencia suspiraba con eco dolorido vente a casa papá no hemos comido largo largo de ti le dijo un soldado marcha junto a tu madre que estará ansiosa en abrazarte grave y desgurado alquistió lentamente el condenado la madre de ese niño está en la poza y después murmurando estoicamente le dijo al niño chiquito ya no está en la vecina ella es muy buena y se quiere Catarina ella se declara pues ven conmigo explicó el pequeño el padre disimulando el duelo repuso pues mi amigo es este gran sargento veterano quiere que yo visite mis cuarteles desatarme un momento en los cordeles para que el chiquitín libre me vea y tranquilo se aleja el condenado suplicó y el sargento dijo sea ya me ve estas mujeres me llevan a cambiarnos un punto y después con celulante de mi punto añadió muchas gracias y hasta luego gracias 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 a Catarina y a los padres de mi vida mientras vamos cara a la vecina matadme me resigno con mi suerte y cayó el amor sin todo quien se hiciera y después con blanero de pantera que adora a sus cachotos ronca dijo con un sollozo que aturrió a la espera vete vete a casa con tu hijo gracias ahora sí gracias